¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien y que estén teniendo un excelente día. En este nuevo video que les traigo, les voy a enseñar el unboxing y la pequeña review de lo que vienen a hacer estos audífonos de la marca FalleBury. Que, por cierto, ahí les dejo lo que vienen a hacer. El enlace en la descripción para que puedan adquirirlos a muy, pero muy buen precio. Son audífonos que rondan los $600 pesos, pero están bastante, bastante bien. Además, están bastante, bastante bonitos y ligeros. Por si quieren adquirirlos, ya saben, el enlace está en la descripción. Pueden conseguirlos con nuestros amigos de Mercado Libre, con el enlace que les dejo en la descripción. Estos padrísimos audífonos que se ven, aparte, bastante, bastante bien. Les van a encantar a la hora de usarlos. Vamos con el video y comenzamos. Bueno amigos, les voy a hacer lo que viene a ser el unboxing de estos audífonos que nos mandaron. Por ahí pueden checar el enlace de compra en la descripción. Son unos audífonos que prometen y prometen mucho. La verdad, los puedes encontrar en distintos colores, como en color negro, dorado y azul. Son audífonos que, como pueden ver ustedes en pantalla, traen Bluetooth 5.3. 600 miliamperes de batería, 5 volts, 1 amperes la carga. Y pues ahí hay más información que ustedes pueden ver, ¿no? Están bastante, bastante bien por lo que se ve. El diseño de la caja es muy bonito, muy sencilla, pero bonita. Me recuerda a otros que habíamos probado. Estos son los H60, me recuerda, creo que se llamaban H80. Estos son los H60. Creo que los que me recuerdan son los H80. Algo así se llamaban. Si mal no recuerdo. ¡Uh, estas bolsitas! Cómo me gusta que los audífonos traigan este tipo de bolsitas. Vean nada más. ¡Qué maravilla! A mí me encanta en lo particular que los audífonos traigan este tipo de bolsitas. Porque los hace sentir más premium, de mejor calidad. Aquí pueden ver que en esta bolsita, me imagino que puede que traiga lo que viene a ser su cable de carga, efectivamente. Y un jack 3.5, ¿no? 3.5, un cable auxiliar y puerto de carga tipo C a USB-A. Su manual de usuario, muy sencillo. Y por aquí vienen los audífonos. Son de plástico, ¿sí? Pero tienen un diseño muy, pero muy bonito y llamativo. Como pueden ver, se parecen mucho, no sé a qué tipo de audífonos decirles. Pero la verdad es que se ven muy, pero muy bonitos. En este lado del audífono, viene lo que viene a ser un botón de encendido y apagado. Subir, bajar volumen. Entrada de USB-C para cargarlos. Y lo que viene a ser el jack 3.5. Y por acá viene para apagar y encender la cancelación de ruido. Ok, el diseño es plástico completamente. Aquí trae un poquito de metal, como pueden ver ustedes. Para hacerlo más fuerte. Esponjita aquí abajo, bastante buena. Se estiran y se pueden redondear. Eso se me hace espectacular. Vamos a ver qué onda con el Bluetooth. Vamos a encenderlos. Ahí ya encendieron. Como pueden ver, ahí está el foquito propadeando. H60. Vamos a ver, vincular. Ya encendieron. Vamos a entrar a lo que viene a ser Spotify. Se escuchan fuerte, por lo que veo. Vamos a probarlos con unas rolitas, como siempre acostumbro a hacerlo. Los voy a probar. Escuchar unas cuantas rolas. Y ya veré si están chidos o no están chidos este tipo de audífonos. Que la verdad prometen y prometen mucho, como les digo. Tienen muy buena calidad. Ya he usado productos de esta marca que nos envían. Y la verdad siempre me sorprenden. Muy buenos diseños, muy buena calidad, muy bueno todo. Ok, vamos con la review. Bueno amigos, los estuve usando bastante rato. Como una hora. Una horita hasta estoy sudando, la verdad, bastante. Del calor que está haciendo. Y vean todo sudado, andan las de estas. Del calor, la verdad. Y la verdad me encantó. Escuché música de varios géneros, como rock, pop, baladas. En inglés, rock. Rock en español, metal, corridos, banda. Todo lo que acostumbro a usar normalmente. Para ver, ponerlos a prueba en un escenario real de un usuario que disfruta de la música. Y le gusta todo al tipo de música. Y la verdad es que están bastante completos. Escuchan muy, pero muy bien, como les digo. Y me encantaron. Se los recomiendo al 100%. Si los quieren adquirir, ya saben que el enlace está en la descripción. Estos audífonos tienen muy, pero muy buenos graves. Muy buenos agudos. Y muy buenos ponchis, ¿no? No sé cómo decirles, pero esos ponchis que tiene el reggaetón, el rap, el hip hop. Los vas a distinguir perfectamente con estos audífonos. Que la verdad me encantaron. La verdad tienen muy buen sonido. Muy buena calidad de materiales. Entonces, a lo mejor donde sí siento que les hace falta sería en esta parte de aquí. Siento que les hace falta algo de fuerza. Pero, sin embargo, están perfectamente bien. Y van a cumplir bastante, bastante bien. Y como les dije, algo que me encantó fue esta bolsita que traen de terciopelo. Que en lo particular la voy a usar para otra cosa, no para guardar los audífonos. Pero me encantó también eso. Y, pues por lo que cuestan, que son menos de 700 pesos. Siento que son unos audífonos muy, pero muy buenos. Y que les podrían servir de mucho si no quieren gastar tanto en unos buenos audífonos. Ya que, sin duda alguna, estos son buenos, baratos. Y tienen una excelente calidad. Que, sin duda alguna, les va a encantar. Ya saben que el enlace de compra está en la descripción por si quieren adquirirlos a un excelente precio. Ahí nos apoyan con el link de Mercado Libre. Gracias. 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 Gracias.